¡Buenas tardes, tigres! ¡Buenas tardes, tigresas! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bueno, pues... Hacía tiempo que tenía ya ganas de grabar este vídeo Este vídeo va a ser... Vamos a intentar que no sea un vídeo chapa ¿Vale? Entonces, o sea, de un solete Vanga corta en octubre Y aprovechando que tenía que venir a comprar el pan Y yo, pues mira Como cuando no llevas culo Y vas en el sillín Vas un poquito buscando la medida Vamos a hablar de cómo elegir tu sillín ideal ¿Vale? Esos sillines que te compras Que dices, ala, qué guapo Y lo pruebas Te gastas una pasta y dices Pero, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho, por favor? ¿Ahora qué hago? Ahora coges el puto sillín ¿Eh? Lo desmontas Lo pones en el Wallapop Por la mitad del precio Has hecho el canelo Y vas a probar otro Y vuelta lo mismo Pero otra vez Otra vez me pasa esto Otra vez a malvenderlo Al Wallapop Y el copón Bueno, así que vamos a dejar ya de De meter cosas en el Wallapop Y de vender Y vamos a conseguir Con este vídeo Vamos a intentarlo Que... Que no tengáis Ningún problema ya Bueno Hay tres medidas de sillines Tenemos una medida Talla S Vamos a poner Talla S Talla M Y talla L ¿Vale? La S Medidas 130 Según 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 Distribuidores O según otras marcas 130 135 ¿Vale? Luego está la siguiente medida De 143 Que es la que llevo yo Un sillín de talla media Y luego está La talla larga Que es un sillín En medida de 155 Estamos hablando de 155 De ancho a ancho 155 143 O 130 O 135 De medida de atrás ¿Vale? La manera De... De medir Este... Este sillín Este sillín Tenemos que cogernos Nos ponemos de pie Nos tocamos el culete Donde acaba Es que es algo gracioso Lo del culete Porque parece que aquí Hablas culo Mi crío se parte Cuando dice ¡Culo! ¡Ja! Bueno, pues ¿Qué pasa? Ya está Cada uno tenemos Uno ¿Vale? Entonces Os tenéis Cuando os pongáis de pie Os tenéis que tocar Cada uno La punta de los huesos Del culete ¿Vale? Pero por abajo Con esa... Cuando tengáis localizados Los dos puntos De los huesos Que se llaman Isquiones ¿Vale? Se llaman isquiones Los huesos, las terminaciones de los isquiones Cuando tengáis Localizados o cogéis un metro Y con el dedico que traéis Y no que os lo haga alguna amiga O la mujer Bueno, vosotros mismos podéis Os medís Y con esa medida Tenéis que ir al ancho del sillín Y poner el metro ahí Y ahí sabréis si es una talla S 130-135 Una talla 143 Una talla M O una talla L de 155 ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tengáis esa medida Vais y ¡pam! Vais a la tienda y le decís Quiero este sillín en talla tal ¡Pam! Ya, olvidaos del Wallapop ¿Vale? Estamos haciendo aquí publicidad de... De esa PP Bueno, en fin ¿Por qué pasa esto? Perdona, perdona, perdona Vamos a cortar Vale, ya está Bueno Seguimos Hay varios tipos de sillín El sillín Que no lleva ningún tipo de abertura Y el sillín con abertura prostática Que es el que lleva el agujero en medio ¿Vale? El que lleva el agujero en medio Lo que hace Se llama sillín antiprostático Lo que hace Es que cuando tú te sientas Cuando tú te sientas en el sillín Nosotros entre... Entre la terminación Del... Entre la terminación del... Entre la terminación del... Trasero Y el principio de las partes nobles Hay un trocito así Que se llama perineo ¿Vale? Por el perineo Pasan todos los nervios Que van a la uretra Y demás Demás movidas Que no soy médico Y no voy a empezar aquí a... A dármelas de... De Doctor House ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa si no hay agujero? Sientas el culo Te sientas ¿Qué estás haciendo? Estás presionando Todos los nervios Que pasan por el perineo Y van a la uretra ¿Qué consigues con eso? Al hacer una presión Una presión Una presión Si son 5 minutos No pasa nada Pero si te pegas una ruta De 3 horas Toda la parte noble Inglés Trasero Temario Se te va a dormir Todo eso se va a quedar dormido ¿Vale? Entonces lo que tenemos ¿Qué pasa con la abertura prostática? Si este es el sillín Con abertura prostática Al sentarnos nosotros Los mismos nervios Y las mismas terminaciones Que pasan por el perineo Descansan en el vacío En el agujero del sillín Con lo cual Te puedes pegar 7 horas Que no se te va a dormir La parte noble ¿Vale? Y vas a evitar Riesgos innecesarios En mi caso Yo necesitaba un sillín antiprostático Pero ya Porque era horroroso A la media hora Yo ya no sentía nada ¿Sabéis? Parecía un muñeco De Playmobil ¿Sabéis? Esto que se mueven solo así Deme un cubata ¿De qué? ¿De naranja o de limón? Y sí, guay Para tíramelo por encima Eso es lo que hacían los Cliff a móvil No se podía mover así Bueno, ahora creo que se mueven así ya Bueno, no lo sé Bueno, en fin Que a lo que voy Os voy a enseñar ahora El sillín Que tengo yo Es un Selle Italia Es un modelo Era Es el modelo Era De la serie Power ¿Vale? Así que vamos a coger ahora la cámara Y os enseño el sillín Muy guay, tío Bueno, ¿Veis? Aquí Y aquí Es donde tienen que descansar Los dos isquiones Los dos huesos del culete Que os he comentado Y esto es Lo que se llama el sillín Antiprostático Que es donde os digo Que descansan Las terminaciones nerviosas ¿Vale? Con lo cual aquí no habrá Ningún tipo de presión Y no se os dormirá El tema ¿Vale? Lo dicho Aquí Descansan los dos huesos No aquí Ni aquí Aquí ¿Vale? Bueno, alguno igual quiere ir aquí Algo pirata Pero lo normal es Aquí ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, lo dicho Aquí tienen que descansar Los dos isquiones El hueso del culete Y del culete Aquí No aquí Ni aquí Bueno, algún pirata Puede ir aquí Pero lo normal es Ir aquí ¿Vale? Esto Es el El sillín antiprostático El que lleva la parte abierta aquí Y donde descansan Las terminaciones nerviosas Y al apoyar Y ir sentado No se te duerme Todo el temario ¿De acuerdo? Este en concreto Es el sillín San Marco El Power El Era El modelo Era Este lo compré En 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 Orbea Campus Barcelona Cuando estuve este verano Y este está en un precio De un MPG Que estaba en 72 euros Es un sillín muy bueno Ya no he tenido que cambiar Y sobre todo Una cosa muy importante Buscar que sean De gel ¿Vale? Porque al final Si se trata de Hacer kilómetros Es un ciclismo Es sufridor y demás Pero no es cuestión De ir flagelándonos Y reventándonos Hoy en día Aparte de la gente Que se compre el de carbón O que esos ya están En otro nivel Estos ya están aquí Lo normal Para la gente Que le da Es que sea un sillín De gel Aunque no tengáis El problema De que se os duerma Lo normal Sobre todo Si vas a empezar Si vas a empezar Y ya para siempre Que sea antiprostático Y te evitas Te evitas cualquier tipo De problema Y te evitas Tener que quitártelo Venderlo Y tal Que al final Es un mierdolo De cuya Poco más Poco más Os puedo contar Os voy a poner Imágenes también Y demás Espero que Este vídeo Os haya servido Y si os gusta Pues darle a un like Y compartir Y si os suscribís Al canal Pues me ayudáis A mí también A seguir Subiendo vídeos Y seguir cogiendo fuerza ¿Vale? Aunque estamos yendo A un ritmo Muy rápido 432 Somos ya En el canal ¿Vale? Bueno Tigres Ah, por cierto Tengo una sorpresita Ahora para vosotros Chao, chao Bueno Tigres Ya después de Acabada la explicación Dejarme aquí abajo Dejarme el link Lo que El tipo de sillín Que lleváis O si tenéis Algún tipo de duda Que os pueda Que os pueda aclarar ¿De acuerdo? Y Fijaos con quién estamos Hola Tigres Con Carlos Igual os recordáis De Rodanas Que me encontró En la lucha Contra el cáncer En Rodanas Bueno pues ya Le hemos podido Dar el regalo De los 400 suscriptores Pondré Aquí o aquí Saldrá el El vídeo Habrá que ponerse La gorra ¿O qué Jesús? Sí, en plan Zubasti Hombre Venga En plan Zubasti Ahora sí Ahora sí que le vamos A dar bien a los pedales Con esta gorrica Que nos ha regalado Jesús Ole Muchas gracias Bueno chicos Camino de los 500 Venga adelante Y a suscribirse Chao Se de felices Chao Chao Chao